Gracias, bienvenidos, bienvenidas, pues desde hace tiempo venimos trabajando juntos el diputado Araclio Rodríguez como presidente de la Comisión de Agricultura la diputada Milón Lava que aparte de ser presidente de la Comisión de Salud pues ella vive en una de las zonas donde los niveles de corrupción y de deterioro bueno y con Elena y con muchos de ustedes pues ya se ha estado trabajando desde hace tiempo por eso este evento pues adquiere la mayor relevancia estamos ya casi a punto de recibir el presupuesto todo el paquete económico el próximo 8 de septiembre ahí se verán los recursos que le vamos a asignar a un tema tan importante, tan fundamental como es el tema del agua para el próximo año 2020 y pues hay dos cosas que no pueden continuar de la misma manera que hasta ahora una de ellas es seguir con el desgobierno en materia de agua prácticamente lo que nos encontramos, lo que nos dejó la administración anterior y todos los años que siguieron a la actual administración pues es un desgobierno en materia de agua prácticamente es la ley de la selva una de las cosas que queremos nosotros construir y conquistar es que el agua tanto en su administración como en su distribución, como en su conservación pues tengan una nueva un nuevo sistema de reglas y de orden con el propósito de definir una política pública en materia de agua hoy no tenemos todavía política pública en materia de agua está por construirse el nuevo gobierno del agua y creo que esta reunión pues nos ayudaría muchísimo a sacar las alternativas el otro gran tema pues es que si seguimos el próximo año 2020 con una restricción y un recorte presupuestal como se ejerció ahora en el 2019 o como se definió para el 2019 pues entonces los niveles de deterioro de los módulos de riego de las unidades de riego pues prácticamente y sobre todo de la recarga y de la conservación de los acuíferos entraremos en una situación mucho más difícil porque el deterioro será mayor por eso también queremos que el día de hoy pues pudieran haber consideraciones sobre las exigencias presupuestales dado que este tema pues va a ser uno de los temas más importantes porque ya llegamos a una situación límite donde la precariedad de los recursos que el Estado debe de invertir en agua no pueden seguir continuando a la baja y a la baja porque eso está pues perjudicando muchísimo el otro tema también muy vinculado pues es el costo del agua yo creo que ya llegó en estos momentos se hace necesaria una discusión sobre lo que el agua cuesta y cómo debe de distribuirse la carga del costo del agua porque amparados en que el agua no cuesta pues los grandes ganones son algunos los que más se perjudica es la gente pobre los agricultores medianos y pequeños entonces el costo del agua también quiere ser un tema que discutamos en el próximo paquete económico y así como esto pues muchos temas este creo que se pueden abordar el día de hoy ojalá y salga una convocatoria para hacer antes del mes de de septiembre pues una gran convención sobre el agua con muchas de las conclusiones que salgan aquí este para definir con bastante claridad con mayor precisión con grandes acuerdos lo que sería la política pública de la cuarta transformación en materia de agua y lo que sería también la exigencia presupuestal pues bienvenidas bienvenidos y este están en su casa muchísimas gracias muchas gracias Elena por todo tu empeño por todo el apoyo y toda esta coordinación gracias